El gran rabino cabalista Eliezer Papo de Bulgaria, que vio entre 1785 y 1828, en su obra monumental Pelejoets, él explica que toda aquella persona que actúa incorrectamente se justifica argumentando que ha sido una razón de fuerza mayor. Y en ese caso la Torah lo exime del castigo. Siempre va a buscar la manera como autojustificarse. De esa manera, con cualquier excusa, se exime a sí mismo de culpa y se justifica en cualquier caso. Y si le gusta descansar, o tiene debilidad por el comercio, o está dolorido o débil, y por eso no puede cumplir un precepto, o si sus malos instintos prevalecen sobre él, y por eso no puede vencerlos, siempre se va a justificar. Pero todos sabemos que estos argumentos no van a servir para justificarse en el mundo por venir. Para poder distinguir entre lo que se considera un motivo de fuerza mayor y lo que no lo es, debemos imaginarnos que tenemos la posibilidad de ganar una gran fortuna. Si debido a alguna causa externa nos, como decir, nos limitamos y no ganamos esa fortuna, entonces, sin lugar a dudas, esa causa se considera un verdadero motivo de fuerza mayor. Y entonces, si a causa de esa razón, te abstuvieras de cumplir un precepto, o cometieras un pecado en forma involuntaria, Dios nos guarde, no recibirá castigo por ella. Mas, si a pesar de aquella dificultad, te esforzarías en ganar ese dinero, no podrás argumentar nada a tu favor en el día del juicio. Y si a causa de esa misma razón, te abstuvieras de cumplir una mitzvá, o cometieras una transgresión, has bejalila, menos aún. Solo nos avergonzaremos y no tendremos boca para contestar. No nos atreveremos a levantar la cabeza y seríamos castigados según el veredicto del juez supremo. Y sobre todo está dicho, si buscamos a la Torá como a la plata y los tesoros, entonces entenderíamos lo que es el temor a Dios. Así es el rey Salomón en Mishle, en los proverbios, capítulo 2. Este es un importante principio de la Torá. Y es la mejor mercancía para los judíos. Entonces tendrán, tendremos luz. Los judíos tenemos orá besimha que es la orá. La Torá, la luz. El Talmud nos enseña a distinguir entre un castigo y una prueba de amor por parte de Hashem. Si la situación difícil en la cual nos encontramos nos permite asistir diariamente a los reyes, el hacien o de estudiar Torá, pero se trata de sufrimientos de amor por parte de Dios para probarnos y darnos la excusa de mejorar y progresar. Pero si Dios no lo permita, hazbe shalom, hazbe jalila, los problemas que nos envía no nos permite asistir diariamente a la sinagoga y no nos da la oportunidad de estudiar Torá. Se trata de un castigo a superar. Y la solución viene por hacerle imposible, por mejorar ante Hashem. Por eso hay que escuchar. Ahazí no se llama la parashó. Escucha. Es una expresión destinada a los cercanos a Dios. Razón que nos da Moshe Rabbeinu para acercarnos cada vez más y ser judíos exitosos para bien de nosotros mismos, para bien de nuestra familia, para bien de nuestra Kehila, para bien de Am Israel y de todo el mundo. Baruch Hashem, la Olam, Amin ve Amin.